Amado grupo de oración, felicitaciones por estar en este día de Navidad, aquí juntos, orando al Señor, Dios te bendiga. Y como saben, algunos no saben, pero le decimos ahora, estos grupos nunca se suspenden. Estas reuniones son todos los días del año hasta que Cristo viene. Si alguno no puede venir, pero los otros llegan, este altar está siempre encendido para Dios. Ese es nuestro secreto. Cada 24 horas celebramos a Cristo, y especialmente en el día de Navidad, ¿verdad? Y esto hará que podamos conquistar nuestras familias para Cristo. Vamos a transformar naciones enteras. Esta es nuestra gran ambición santa, es abrazar el mundo en oración para poder disipular naciones. Por eso, felicitaciones por tu perseverancia, por tu constancia, tu tenacidad. Que el Dios de los cielos te triplique las fuerzas, y espero que tengas un día de Navidad muy, pero muy bendecido. Gracias. Gracias.